Saludos, estamos jugando The Legends of the Latish of Kingdom Y bueno, vamos a viajar por aquí buscando colos que por cierto Creo que he encontrado uno Y bueno, vamos con nuestro mega vehículo anfibio, rápido Y vamos a matar a este invocante y es eléctrico Que está por aquí yendo Y a ver, vamos a intentar un headshot Y ala, headshot Ah, todavía está vivo, venga Ay, no, 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 que fallada Bueno, ahora le damos y ahora sí que acabamos con él Vale, y luego está este como diente de león El cual podemos, pues, debemos hacer que vuele Y esto se puede hacer con viento, con Tudeli Con una turbina o con cualquier cosa Pero también se puede hacer con Junovo Y bueno, saléis para hacia arriba Así que hay que quedarnos aquí abajo Y darle a examinar rápidamente Vale, no, no le hemos dado a tiempo Y ahora examinar Buah, el primer intento Primer intento Bueno, una semilla de colo más Y... Esta es la ubicación De justo aquí en la bahía de Atelia Justo aquí en la playa Y bueno, si os ha gustado el vídeo Dadle a like y suscribiros Y si no os ha gustado También muchas gracias Y recuerda, si me necesitas, silba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!